Pues muy buenos somos esa bandita de la YouTube, ya sé las sábanas, yo soy su tío Caracurtés y me encuentro aquí, en el pasillo corredor de San Agustín, vengo a ver unos zapatos, a ver si encuentro unos zapatitos chidos para el evento de mañana, para el evento del 10 de septiembre, para el sábado, a la primera convivencia que vamos a tener con el tío Jara Cortés, con nuestra amiga Maraguinera, el moquindor, nuestro cantor Indigente, Cala, la conductora Trilla, gracias a su moquindor chico de elenco acá, no se lo pierdan, entonces aquí es la colombia de San Agustín, en mi barrio, aquí hay muchas zapaterías, aquí voy a encontrar unos zapatos oye, tienes el 5 y medio de esos, de este, de este, y le manda, y le manda lo que acabo de encontrar, unas moquindas guinda para el traje guinda y los lejos o no, este tiene el 5 y medio de acá, a ver si los tiene, como ven banda, encontré unos moquindas de rojo, no vamos qué pinches colores andas buscando a todos guay, o los que no hay, los que nadie usa guay, los inusuales y esos nomás me los voy a poner, nomás con ese traje guay, nomás que son tipo moquindas guay, no se si le vayan a ir con un traje guay, no si le van menos un miércoles y una vez, es 5 y medio guay, a ver vamos a medirnos, chinga 20 mira banda, aquí hay otro destino, idea de los azules para el, de youtube, si de eso ya me lembran unas azules antes tenía unas botas azules de los pitufos, había unos ángeles, eran unas perrielli, serían bien vergas pero eran azul pitufo, y no habían las fotos de que tenían los ángeles, tenía unas pinches botas azul pitufo bueno, pues yo me pidieron, vamos a ver si nos, si nos quieran, vamos a ver si encontró, pero de 6, creí que se veían un chido con el traje, mándenle su saludo a la banda de la youtube y invítalos a que vengan a la zapatería ah, yo soy de la zapatería, ah, yo soy de la zapatería, a ver, tú, 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 ¿qué eres? bueno, invítalos ¿cómo? y vengan a la zapatería ferma, que están en la colonia San Agustín a que vengan de la zapatería ferma de aquí, en la colonia San Agustín ok, yo les voy a hacer el comercial, patita, miren, yo vine a comprar estos zapatos para el traje aquí en la colonia San Agustín, esta zapatería se encuentra ubicada en Paseado de San Agustín y entre la calle 26 y la 28, aquí están nuestros amigos que me atendieron bien a toda madre y si vienes y compras un par, te van a dar una paleta dejame la misma hija mi hija ok, ¿no? vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver entonces, mira, vamos a agarrar este de tripiejejo vamos a agarrar este de tripiejejo, sí entonces, quítate tus apestosos, carnal sí, quítate tus apestosos no, no, no está la apestosa no, más que yo les digo así para que, para que no digan, ¿no? sí, carnal es carajo pero son del 6 capo uno de 5 y medio se me van y choncos no tienes otro más chico hija? no no una buena carcerita te queda muy grande es que si no que se me va de lado eso ya la neta la neta entonces podría dejarlos así no? pero este siento que piso más ok a ver como si estos como si estos me los voy a marcar a ver pues ya me embarqué canal ya me voy a marcar esos porque quiero ir presentarles a la primera convivencia del tío gero cortes en el canal de expande de tv en el quinto piso en el penthouse vamos a contar con un extenso sortido de chicas wii 420 vanita va a estar con nosotros marihuanela esmoquindor cana y un extenso sortido y por eso viene por los zapatos esto es de 250 si echarme los de una vez vamonos de una vez ahi ahi estas nooo